Bienvenidos de nuevo a un video de noticias de Liga TDP y esta vez es porque ya se dieron a conocer las fechas de inicio para la segunda vuelta de cada uno de los 17 grupos que integran la Liga TDP de la temporada 21-22 y de acuerdo a la Liga estas son las fechas el grupo 1 inicia el 4, 5 y 6 de febrero, el grupo 2 el 4, 5 y 6 de febrero el grupo 3 el 15, 21, 22 y 23 de enero el grupo 4 el 21, 22 y 23 de enero el grupo 5 el 21, 22 y 23 de enero el grupo 6 el 4, 5 y 6 de febrero grupo 7 el 21, 22 y 23 de enero grupo 8 el 21, 22 y 23 de enero grupo 9 el 21, 22 y 23 de enero El grupo 10, que es el grupo de los michoacanos, bueno, en su mayoría michoacanos, 4, 5 y 6 de febrero, el grupo 11, 4, 5 y 6 de febrero, al igual que el grupo 12, 13, 14, el grupo 15, el 21, 22 y 23 de enero, el grupo 16, el 4, 5 y 6 de febrero y el grupo 17, el 28, 29 y 30 de enero. De esta manera, todos los grupos concluirán el torneo regular el fin de semana del 22 al 24 de abril para dar paso a la fase final. Asimismo, la liga TDP informa sobre el periodo de registro de jugadores para la vuelta de temporada 21-22, que la captura de registros es del 20 de diciembre al 14 de enero del 2022. El registro de jugadores provenientes del extranjero, del 5 de enero al 1 de febrero del 2022. Los registros de jugadores con doble nacionalidad o antecedentes internacionales, del 20 de diciembre al 6 de enero del 2022. La del trámite de bajas y jugadores y cuerpo técnico, del 1 de diciembre al 10 de enero del 2022. Y la fecha límite para envío de documentos originales, el 14 de enero del 2022. Con esto, pues, queda concluida la primera vuelta de la liga TDP y con eso también los equipos clasificados a la Copa Conecta, que los veremos en un siguiente video. Así que no olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar y comentar lo que piensas, cómo va tu equipo o algo. Déjame en los comentarios y nos vemos en próximos videos.